El domingo día 23 a la 1 será el pregón en el que se hará un homenaje a los comerciantes y este año a Teo Martínez que falleció recientemente y también a las vecinas más longevas de la calle San Juan. Y por la noche será la cena de hermandad entre vecinos y comerciantes de la zona también. El día 24 será la procesión del santo y una ofrenda floral y por la tarde habrá un pasacalles a cargo de los gigantes y cabezudos. El martes 25 también habrá un pasacalles, el miércoles 26 una chocolatada por la tarde y por último el jueves 27 la primera cata popular de la calle San Juan con 5 bodegas reseñables de la ciudad.